Esta noche voy a escribir una canción de Navidad Esta noche, noche de amor, noche de paz Pero debo reforzar la vieja casa de mi niña Las obras del año que se va Esta noche unido es siempre, es eterno la Navidad Esta noche cantan los niños y es por fin a mi ciudad Esta noche voy a escribir una canción de Navidad Esta noche voy a escribir una canción de Navidad Esta noche de villancicos van a soñar Pero debo recordar el campanario de la Patedral Las doce bujas del año que vendrá Esta noche un beso y abrazo es cariño y amistad Esta noche mi madre es la estrella y digo adiós a la soledad Esta noche voy a escribir una canción de Navidad La que nos ha enseñado es cariño y amistad Esta noche un beso y amistad Esta noche una canción dejo y amistad Esta noche voy a escribir una canción de Navidad Esta noche voy a escribir una canción de Navidad